Ya está aquí, ya arribad El parche Ya arribad El parche, para quien no lo sepáis Ya arribad es ya higao en catalán Iba a poner el opening del arale En castellano, pero me ha sonado a rayos Así que lo siento, ya está, ya está, ya está Parchea, es decir, no sé qué esperáis No sé qué estáis haciendo aquí, coged Cerrad este maldito vídeo Y empezad a jugar al parche, empezad ya A jugar al parche Y dentro de tres horas, dentro de tres horas os tendré listos Dos vídeos, uno de mis Reacciones en directo, jugando al parche Y otro, pues, teorizando Como siempre, sobre las implicaciones Que tiene este parche Para la historia, y ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Es decir, Coged, iros de una maldita vez Coged, abrid el juego, y bueno, quizás Está parcheando y estáis mirando el vídeo para pasar el rato, ¿no? Bueno, en todo caso, eh Jugar al parche, jugar al parche Y al cabo de tres horas, volved Y le damos caña a la historia y a las Implicaciones, ya lo he dicho, ¿no? Me repito Jugar al parche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!